INTRUSOS. AL PARECER LA RELACIÓN ENTRE RAQUEL ARCANDOÑA Y SU HIJA NO ESTARÍA DE LO MEJOR. TODOS SABEN QUE LA QUINTRALA ES MUY ESTRICTA CON SUS RETOÑOS Y QUE RAQUEL CALDERÓN A PESAR DE SER LA MAYOR NO ES LA EXCEPCIÓN A LA REGLA. INTRUSOS. DESDE LA SEMANA PASADA SE VEA VENIR QUE A RAQUEL NO LE GUSTABA COMO HACIENDO YO A LA CARENA TELEVISIÓN DE SU HIJA. EL ESTUDIANTE DE DERECHO YA MOSTRABA A TRAVÉS DE SU TWITTER QUE LAS COSAS CON SU MADRE NO VENÍAN MUY BIEN. CON LA FRASE HAY DECISIONES QUE NO ME SIENTO CAPAZ DE TOMAR YA HABRÍA DEJADO ENTREVER QUE ENTRE ELLA Y RAQUEL LAS COSAS NO ESTABAN DE LO MEJOR. SOBRE TODO DESPÉS QUE SU MADRE DECLARÁ QUE SI ESTUVIERA EN SUS MANOS ELLA LA RETIRABA EN EL MIMO MOMENTO DEL PROGRAMA DE BAILE DE CHILEVISIÓN. RAQUEL ARCANDOÑA SIEMPRE HA SIDO ENFÁTICA AL SEÑALAR QUE MIENTRAS SUS HIJOS VIVAN BAJO SU TECHO TIENEN QUE HACER LO QUE ELLA DICE. SI LA DOY A SACAR, ME ENCANTARÍA QUE LA ELIMINARAN, PERO DEPENDE DEL FURADO. RAQUELA SIN DUDA QUE HA CERRADO SU PUERTA A LAS VOCES DE LOS CRÍTICOS QUE DICEN QUE ESTÁ CON SOBREPESO, ELLA SIEMPRE DICE QUE ESTÁ CONTENTA CON SU CUERPO TAL Y COMO ES. SIN EMBARGO, RAQUEL ES ENFÁTICA EN SEÑALAR QUE QUIERE QUE SU HIJA TENGA OTRAS PRIORIDADES PARA SU VIDA. YO SÉ QUE MI HIJA NO ESTÁ GORDA, ESTÁ EN TALLA S, SI ME PREOCUPA. SI A MI HIJA LA ENCUENTRA GORDA, QUÉ PASA CON LAS NIÑAS QUE REALMENTE ESTÁN UN POQUITITO ENTRADA DE KILO. AHORA, DECIR, LE PONGO UNA S DE CERO, TAMBIÉN ES PREOCUPANTE. TAMBIÉN ES PREOCUPANTE QUE ESTÉ GENTE HACIENDO EN TELEVISION. QUE PARA SIEMPRE. LA HIJA DE LA QUE ENTRALA, CON EL ABOGADO HERNÁN CALDERÓN, TAMBIÉN TIENE CLARAS SUS PRIORIDADES, PERO NO POR ESO HARÁ TODO LO QUE SU MADRE LE DIGA. O AL MENOS TRATARÁ DE SEGUIR CON SUS IDEAS, POR EL TIEMPO QUE SEA POSIBLE. INTRUSOS